La situación de salud hasta la fecha ha sido muy mal calificada por la sociedad hondureña. En todos los ámbitos públicos la disconformidad está a la mano y sobran las críticas que se dan en centros hospitalarios y de salud. La frase típica que se repite es no hay, así como la mala atención que se da a los pacientes, que es una queja puntual del pueblo más humilde que acude a estas instalaciones, porque honestamente no tiene de otra. El principal centro asistencial es un claro ejemplo y los médicos que residen aquí no dan brecha a mentir. Se debe hacer una valoración de la satisfacción del usuario, que es lo que finalmente pueden dar una medida de lo que es el abastecimiento, si tienen satisfechas o no, su necesidad es una vez que son dispensados los medicamentos en las diferentes unidades del hospital. No solo se trata de medicinas, el pueblo no solo se cura con medicinas, hay quirófanos, hay el traslado de un paciente de cuidados intensivos, donde hemos visto que han tenido que cargarlo en las espaldas médicos y ayudantes de hospital, ¿verdad? Ante el juicio poblacional, la situación de salud está en declive y las promesas solo han sido promesas. La infraestructura de los hospitales es más vulnerable y la atención es baja. La demanda es mucha, los medicamentos no están al día y es difícil para un ciudadano humilde no poder tener ayuda de su gobierno cuando está padeciendo de enfermedades que por sus capacidades económicas no puede tratar. En tal sentido, lo que se pide es que se retire del cargo. Podemos ver un trabajo un poco mediocre, la falta de resultados pues está haciendo un declive en el gobierno de la presidenta Semana Castro y el doctor Mateo pues si sabe que está haciendo las cosas mal debe retirarse por dignidad. Yo creo que el tiempo para una persona que está enferma en 3, 4 o 5 días espera recuperar su salud, ya esperamos 18 meses y si no hay indicios de que el paciente vaya a mejorar es mejor que venga otro especialista a dar otro diagnóstico. El titular de la Secretaría de Salud, miembro del Partido Salvador de Honduras, habría prometido la construcción de hospitales que en la última conversación que tuvimos se efectuaría a partir del mes de diciembre del año anterior con fondos europeos. La espera continúa y la exigencia por mejoras en el sector salud se mantienen para que se pueda garantizar un derecho humano indispensable. Para Canal 6 con imágenes de Oscar Medina y el apoyo en edición de Isaac Cascoles ha informado Elías Acosta. Gracias. 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 Gracias.